esto pasó hace pocas horas en italia en el parlamento ahí tienen ustedes y uno se pregunta por qué el señor draghi premier italiano porque si fue hasta hace pocos días con macron con shorts y con el rumano se acercaron hasta el actor comediante a pedir prácticamente a que se sentase en la mesa de negociaciones con los eslavos ahora porque en el parlamento pide más armas pide armas envío de armas hasta el actor comediante entonces varios parlamentarios se unieron y le plantaron cara están en contra del envío de armas en contra del empobrecimiento de italia y lógicamente en contra de seguir la jugada al actor al actor y al abuelo más del 70 por ciento según dicen las encuestas no está de acuerdo con lo que está haciendo draghi de enviar armas ahora si tú retro traes esto y te acercas hace 15 o 20 días el señor draghi fue hasta la casa blanca y uno supone que allí fue a conversar con el abuelo y pedir pues que deben sentarse uno dice uno dice pero yo creo que allí muy bien fue presionado y el abuelo le leyó la cartilla y le dijo envía armas que ustedes no están enviando lo suficiente hace pocas horas atrás la usa y la directora de la usa y dijo que el actor comediante presidente que el país del actor está consumiendo por el orden de cinco mil a seis mil millones de dólares mensuales una cifras sin precedentes dijo la usa y a dónde va a parar tamaña cantidad de dinero a todos lo sabemos todos lo sabemos y todos los días el actor pide más plata y más armas porque la jugada es alargar el conflicto para que europa entre un estado de desesperación de empobrecimiento y termine de arrodillarse le al abuelo ahora no solamente estos parlamentarios en italia hay protestas a lo interno por esta estas decisiones de envío de armas y hay que recordar que italia depende un 90 por ciento de la energía rusa y los rusos todavía con todo y ello lo tienen allí le han bajado los suministros pero no se lo han cortado y sólo saben los italianos y ahí como te digo una cosa te digo más te digo más no solamente en italia ya la gente se está reaccionando en alemania en francia en bruselas vimos manifestaciones multitudinales multitudinarias porque están reaccionando por la mentira porque están viendo que están alargando este conflicto con fines inconfesables del abuelo y su gente la gente no es tonta está abriendo los ojos se está dejando de lado esa cantidad de veneno e informaciones que le llegan de los grandes cañones mediáticos europeos y gringos y está comenzando a ver alguna realidad esto del parlamento esto es apenas un comienzo porque esto es un viene hirviendo poco a poco esto va a ir hirviendo se va a convertir como una especie de bola de nieve de descontento por las condiciones económicas a que quieren someter a muchos países los de la élite así que quiero sus comentarios sus participaciones sus puntos de vista agradecer también a todas las personas que colaboran con nuestro canal directa o indirectamente con sus comentarios dejando su apoyo su colaboración en cada uno de nuestros vídeos ahí están las formas de conectarse y de enviar sus apoyos para el sostenimiento y el mantenimiento del canal a través de nuestros métodos de pago dejamos el vídeo hasta aquí esperemos a que a veces pero ahora los comentarios de parte de ustedes muchas gracias será hasta la próxima